Esta es Radio Victoria de Girón, desde Caguay Grande, Matanzas, Cuba. El comercio tradicional, tal y como lo conocemos hoy, está a punto de desaparecer. El escenario virtual tiene cada vez más empuje por el desarrollo tecnológico y a nivel mundial pocos espacios escapan de esta vorágine. POS, códigos QR y billeteras electrónicas son términos cada vez más comunes en nuestra vida diaria. En el último año, Cuba se ha insertado de manera más acelerada en estos temas y aunque no son pocos los sobresaltos y errores, el país avanza para lograr un comercio electrónico más efectivo y abarcador. En este escenario, los joven club de computación electrónica forman parte indispensable en la aplicación y asesoramiento a estas tecnologías. En Jaguay Grande ya se dan pasos acelerados para aplicar el comercio electrónico en los establecimientos de la red de comercio y gastronomía. Así lo aseguró el especialista de joven club, Reider Castro Eduardo. Estamos también autopreparándonos sobre la plataforma en zona, una nueva aplicación que se está expandiendo en nuestro territorio y del cual nosotros somos partísimos, de conjunto con la CETI, el Parque Científico Tecnológico. Se han ratificado los contratos con las diferentes empresas para el uso de esta plataforma. Estamos expandiendo a los diferentes centros de trabajo y organismos el uso de esta plataforma. Plataforma que te permite a ti conocer el saldo de tus tarjetas magnéticas, hacer compras por ahí, permite el pago de diferentes cuentas que tengas que pagarse, eléctrica, el agua. Puedes asociar tu tarjeta magnética para un negocio personal que tú quieras hacer. Hoy en Jaguay Grande estamos trabajando el uso de esta plataforma en las diferentes bodegas que tiene el territorio en el comercio y ahí estamos usando la aplicación expansión de esta aplicación informática. Aún cuando son múltiples los ejemplos que pueden ilustrar el paso a un comercio más digital y menos analógico en el país, todavía la nación se encuentra muy lejos de explotar todo el potencial existente para estas actividades. Gracias. 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 Gracias.